Esto es lo que pasa cuando llevas un año intentando acelerar tus ritmos de percusión con el cuerpo. Venga va, vamos allá, que esto no puede ser tan difícil. Madre mía, si es que esto es cansadísimo. Ahora sí, esta es la buena, si es que todo es practicarlo. Venga, concentración. Bueno, a ver, podía haber salido un poquito mejor. El problema era que no calentaba antes. Ahora sí, un poquito de ejercicio. Nada, mira, lo dejo, prefiero hacer la gota de agua. Ahí está, esta sí, esta es la buena. ¡Suscríbete al canal!